Pues no vamos a declinar a favor de las gentes que representan la corrupción e impunidad que es el PRI y el PAN. No, nosotros vamos, no solamente no declinar, vamos a ganar el 4 de junio. Le estoy diciendo que en la encuesta que hacemos en el caminar constante en Torreón, Saltillo, en todas las poblaciones grandes y chicas, todo el mundo dice que va a votar por Morena, solo que me estén diciendo mentiras. Y vamos a seguir adelante hasta ganar el 4 de junio, que vamos a ganarles a estas gentes, a pesar de lo que digan las encuestas. Armando Badiana, ¿metiría las manos al fuego por la necesidad que pregona López Obrador? Ah, no, definitivamente. Y no solamente lo metiría a López Obrador, pues ustedes nada más fíjense cuántos años tiene pregonando del luchador social. Él ya manejó más de 400 mil millones de pesos de presupuesto como jefe de la Ciudad de México y realmente pues puso el ejemplo. Yo creo que si tuviera dinero guardadito aquí o en el extranjero, pues ya se lo hubieran sacado. Y realmente pues yo creo que al menos como vive, pues es una gente realmente, ojalá hubiera muchos, muchos luchadores sociales como este hombre. Era diputada local, esta señora Eva Cadena. Pues es un pito en el arroz que se va a presentar y así va a haber más pintos en contra de Morena, en contra de Andrés Manuel. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.